Sí, sigan hablando. Sí, sí, fíjate, ¿no? Fíjate, Ramiro se quebró cuando iba en el camión. Sí, pobrecito. Y lo Jessica llegó y Lolo salió. Pobrecito. Estamos aquí, en nuestra graduación, ¿verdad? Sí. ¿Qué generación somos? La primera. La primera, ¿no? Sí. Mira, dice Anabely. A ver, Anabely, ¿qué nos cuentas? Pusimos, es que la generación 2010, pusimos... Un chiste, Ramiro. Un chiste, cuéntanos un chiste. Para YouTube. Un chiste, traición, traición. ¿Y usted? Sí, usted. Un chiste, que se queda grabada la vida. ¿En la posteridad? Déjame pensar, Anabely. ¿No ves un chorro, Anabely? Estamos aquí, primero que nada, buenos días, gracias por estar aquí. Estamos en el Salón Diamante del Muestro Soberano. Sí, creo que no. Estamos aquí en el Salón Diamante del Muestro Soberano. A entrar a la ceremonia, a la ceremonia de grabación. En un momento estamos aquí haciendo pilas para entrar. Y... ¡Yupi! Estamos aquí desde el Huestro Soberano, como dice nuestro compañero. Por favor, no le cambie de canal, esté atento a la alfombra roja. Ok.